¡Yeah! Hola Flá, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Tareas, 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 tareas. ¿Y no le pediste ayuda a alguien? Mira, yo te puedo ayudar, para eso estamos las amigas. Inclusive le puedes pedir también ayuda a tus papás. Siempre ellos nos ayudan. Sí, la verdad es que iba a poder terminar sola, pero ahora lo que terminé es desesperada. Pero ¿sabes qué? Tengo una historia para contarte. Estoy segura que te va a gustar y te va a ayudar también a relajarte y aprender algo importante. ¡Contame, contame! ¡Dale! El pueblo de Israel fue a una batalla con el pueblo de Amelec. Mientras el pueblo peleaba, Moisés junto con Aarón y Ur subieron a lo alto de una colina. Mientras Moisés mantenía levantadas las manos, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Pero cuando Moisés bajaba sus brazos, el pueblo de Israel iba perdiendo. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo de él para que se sentara sobre ella. Luego, Aarón y Ur le sostuvieron los brazos, uno de un lado y el otro del otro. De esta manera, los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso. En la historia vimos como Moisés necesitó de la ayuda de sus amigos, Aarón y Ur. Ellos le ayudaron en el momento que más él necesitó. Sí, así como vos, amigo. Gracias, Nay. Y sí, la verdad, aunque yo no quería ver, hay veces que necesitamos ayuda de nuestros amigos y podemos pedir a nuestros papás o a nuestros profesores, a nuestros amigos que nos ayuden. Asimismo, y la Biblia dice en Ecclesiastes 4, 9, 10 y 12. Más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Ese es el versículo de la semana. Y podemos ver como en las clases pasadas y hoy también que Dios nos regala muchas cosas. Vimos que nos regala el cuerpo, habilidades, las emociones. Pero también el Señor nos regala amigos que nos ayudan en nuestro caminar día a día. Que nos ayudan también a obedecerle y amarle más. Sí, genial. ¿Sabes quién, Nay, Nay? ¿Qué? Vamos a hacer una lista, chicos, de tarea. Vamos a hacer una lista. Primero, vamos a hacer una lista, en una hojita, de las cosas que nosotros necesitamos ayuda para poder hacer. Porque es importante reconocer cuando no podemos solos y necesitamos ayuda. Entonces, en la primera lista, las cosas que necesitamos ayuda. La segunda lista, ¿quiénes son las personas de las cuales necesitamos? Por ejemplo, mamá, papá. Y la tercera lista de nuestros amigos, las personas que están cerca de nosotros y nos ayudan. ¿Sabes qué vamos a hacer con esa lista? ¿Qué? Vamos a orar por eso. Porque es bueno agradecer a Dios por las personas que están con nosotros, que nos ayudan. Y también pedirle a Dios ayuda para las cosas que no podemos lograr. Me parece muy bien. ¿Oramos? Oramos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor. Señor, Padre Celestial, te damos gracias por los amigos que vos nos diste en esta vida. Las personas que nos ayudan en esos momentos difíciles. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser agradecidos y también a ser esos amigos cuando otros necesiten. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. No se olviden, chicos, que la tarea la dejamos en la descripción. Y esperamos verlos en las redes sociales. Hagan sus posteos, no se olviden. Esperamos sus tareas. Nos vemos. Chao, chao.